Hey que pasa peña, bueno voy a abrir el cofre mágico que tengo, ya sabes que cada vez que me toco un cofre lo voy abriendo Vale ya esta y epic y esto Para seguir el cofre a ver si me toca alguna legendaria algún dia me tiene que tocar Vale Una de tres, de catorce creo que da, no se, veintiocho, ya puedo jugar al mortero que no lo quiero para nada Los esbirros, ya están todas las estas, me quedan dos épicas ¿Pueda haber legendaria? Me llama, joder ¿Pueda haber legendaria? ¿Tiene que haber legendaria? chispitas chispitas ya sabéis me voy a teñir el pelo de verde hasta otra